Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo están? ¿Cómo les va? En este bloque en particular no vamos a hablar de tecnología, no vamos a hablar de nuevas aplicaciones o de alguna novedad con las que ya conocemos. En este bloque nos vamos a meter en algo puntual que nos afecta a todos, en algún punto, algunos más, algunos menos, algunas más, algunas menos, pero que tiene que ver con el teletrabajo, el famoso home office, esto que estamos realizando todos en este primer periodo de aislamiento social para el tiempo obligatorio, ahora con el distanciamiento, en algunas zonas del país todavía es mucho más crudo, se volvió incluso a pases atrás, nosotros en la rioja todavía estamos un poco más tranquilos con respecto a eso. En la Cámara de Diputados, hace algunos días atrás, le dio media sanción a un proyecto que llevaba mucho tiempo, mucho tiempo de discusión, no tiene que ver solamente con el contexto de la cuarentena, aunque los analistas y especialistas en temas políticos dicen que, bueno, la cuarentena termina de acelerar el proceso para que esto se pueda llevar a cabo de una manera mucho más consistente y de forma directa en el trabajo. Estoy hablando de la media sanción al proyecto de teletrabajo, este proyecto que de aprobarse en el Senado de no tener modificaciones en la Cámara Alta, recién entraría en vigencia 90 días después de terminada la cuarentena. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que quieren evitar? Que el home office se haya convertido en una opción para las grandes empresas o las pequeñas empresas o cualquier empleador o empleadora para poder sostener la precarización en algunos sistemas de trabajo e incluso someter a los empleados o las empleadas en una situación de trabajo hogareño cumpliendo muchas más horas de lo que tendrían que hacer, como fue alguna de las denuncias que se conocieron en los últimos días. Hay algunos puntos claves para desarrollar en esto y para hablar del teletrabajo y de este proyecto de ley. El primero tiene que ver con el contexto laboral. Si a vos te toca hacer teletrabajo y no estar de manera presencial en la empresa, vos tenés que cumplir las mismas horas y exactamente el mismo trabajo que venías cumpliendo. ¿Ok? En esto no hay diferencia, no tiene que ser ni más ni tiene que ser menos. Y esto lo tenés que estar en claro previo a que te soliciten. Y acá hacemos un pequeño paréntesis porque hay una opción, esto lo prevé la ley, de si a vos te dieron la opción de hacer teletrabajo pero querés volver a la forma presencial por cualquiera de las circunstancias que sea, el empleador debe garantizarte la vuelta a tu trabajo de manera presencial. Y si no lo pueden hacer porque han modificado la estructura sabiendas que vos estabas haciendo teletrabajo, tiene que encontrarte la forma para que cumplas las mismas tareas y para que además vuelvas a tu forma presencial. Si no, puede existir la posibilidad de considerarse despedido. Y esto obviamente lleva a otra situación, una legal más compleja. En primera instancia. En segunda instancia y como dato importante, la remuneración es exactamente la misma. No puede haber descuentos, no puede ser menor a lo estipulado ni por convenio ni por arreglo previo, por lo cual en eso hay que prestar muchísima atención. Tercer punto importante, las herramientas de trabajo. Tiene que ser tu empleador o tu empleadora quien te suministra las herramientas de trabajo. La intención de este proyecto de ley es que no uses tu propio material porque en el caso de romperse y vos te vas a sacar de tu bolsillo para arreglarlo, lo que quieren evitar es que algunos vivos, algunas vivas no cubran ese costo. En el caso de tener que hacerlo y en el caso de que las empresas, esto también lo contempla la ley, tengan que resarcirte de manera extra por un gasto desmedido de luz o porque no tenés tarifa fija de internet y necesitaste utilizar tu teléfono móvil y te cobraron más o se te rompió el hardware, la computadora, no sé, la cámara, lo que sea. La empresa tiene que remunerarte eso. Lo que contempla la ley, perdón, es que además esa cifra que va a ser extra en tu salario porque es bajo esta condición, perdón, no va a estar incluida en ganancias. Es decir, que si aún se te rompe alguno de los elementos de trabajo y tu empleador no alcanzó a dártelo y vos previo acuerdo accediste a poner lo tuyo pero se te rompió y la empresa se hace responsable monetariamente de eso, esa cifra que se suma a tu salario al mes siguiente no va a estar contemplada en ganancias. Y por último, dentro de tantos puntos, pero lo que nos parece importante a nosotros son dos aspectos. El primero, el de la privacidad. Ningún software implementado por las empresas puede invadir la privacidad si es tu computadora con la que estás trabajando y no es una computadora de la empresa. Si vos pones tu material, vos restringís las medidas de seguridad previo acuerdo y esto tiene que ser también a través de los sindicatos. Y segundo, el tiempo de desconexión. Esta ley prevé que puedas desconectarte cuando no estés cumpliendo tus horas de trabajo los fines de semana, los tiempos de licencia y los tiempos de vacaciones. Tus empleadores o empleadoras no podrán solicitarte de trabajo en horarios que no estén contemplados ni en el contrato ni en el convenio colectivo de trabajo. Esto está sujeto a modificaciones, va a subir a la Cámara Alta, habrá que ver cómo lo resuelve la oposición y el oficialismo. Uno debe entender por los votos que consiguen diputados que pasaría derecho y se aprobaría porque esto busca regularizar y darle una formalidad a algo que se esté implementando ahora que es el teletrabajo. Nosotros le decimos home office, pero que hace mucho tiempo viene en Argentina y que no le estaban prestando atención. Así que ojalá todo salga bien, sea por el bien de los trabajadores y de las trabajadoras y que esto se pueda contemplar en un marco de legalidad y que las empresas y los empleadores y los empleados y las empleadas puedan llegar a un común acuerdo. Bueno, es el pequeño repaso. Los invito a buscar los artículos. Ámbito financiero ha hecho un muy buen resumen sobre esto. Infobae también, página 12. En la mayoría de los sitios, si quieren buscar algo oficial, en la página de la Cámara de Diputados, los proyectos de leyes y todo lo demás. Esto fue por lo de todo por hoy en este bloque de Toma Nonda. En los próximos bloques volvemos a hablar de explicaciones y además de este contexto de trabajo en casa.